Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a razonar mi voto a favor sobre esta ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución. Esta ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución es consecuencia de la importante reforma constitucional que sobre derechos humanos se aprobó en nuestro país en 2011 y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de ese año. En la época del régimen autoritario, los extranjeros que intervenían en los asuntos políticos del país eran expulsados sin garantía de audiencia por el titular del Ejecutivo y las autoridades de la Secretaría de Gobernación de manera arbitraria y sin reconocerles derechos a la defensa. La ley que se somete a consideración reconoce la previa audiencia de los extranjeros para ser expulsados cuando intervienen en asuntos políticos del país. Además, la ley garantiza el principio de certeza y determina los supuestos que dan lugar a la expulsión y el procedimiento que debe seguirse, al igual que la duración máxima de una detención y las medidas cautelares que puede imponer la autoridad. También se determina que en contra de las resoluciones de la autoridad se podrá interponer el juicio de amparo. Este nuevo régimen jurídico se inscribe en el cambio de paradigma constitucional que hemos vivido en los últimos años. Sin embargo, aunque consideramos un avance la reforma constitucional al artículo 33 y la aprobación de la ley reglamentaria que nos ocupa, estimamos en sentido crítico lo siguiente. Siguen sin precisarse los supuestos de expulsión de extranjeros como lo indicó la ONU. La detención o retención como medida cautelar debe ser la última ratio en la ley. Debe contemplarse el principio de proporcionalidad bajo los principios de idoneidad, necesidad y ponderación para que se recurra a la detención de manera razonable, con el derecho de audiencia a tener un abogado, es decir, con el debido proceso. En el futuro sería deseable que ninguna persona, aunque sea extranjera, deba ser expulsada del país por ejercer la libertad de expresión y la libertad de crítica. La libertad de expresión es el fundamento de la democracia y del Estado de Derecho. En México debemos dirigirnos hacia ese horizonte. El que se establezcan restricciones a los extranjeros a su libertad de expresión habla de nuestro retraso civilizatorio. Tanto nacionales como extranjeros deberíamos tener amplios derechos para participar y opinar sobre los asuntos públicos del país. Las autoridades que debieran resolver, en todo caso, sobre la expulsión de un extranjero deben ser las jurisdiccionales. El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, señala que la privación de libertad corresponde a los jueces y no a las autoridades administrativas. El que el titular del Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación tengan el poder de expulsar extranjeros que se inmiscuyen en los asuntos políticos, constituye una reminiscencia del viejo régimen autoritario que en el México del siglo XXI deberíamos superar. No obstante lo anterior, y por tratarse, en este caso, de un avance importante para la garantía de los derechos humanos de los extranjeros, es que votaré a favor y hacemos al mismo tiempo, en el Partido del Trabajo, un llamado al Poder Revisor de la Constitución y a este Congreso para seguir maximizando los derechos humanos de todos los extranjeros y los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente.